Hola, mi nombre es Luisana Morales, mi Steam Belleza Venezuela 2019. Mi comida favorita es el ceviche y lo disfruto muchísimo más si es preparado en casa. Mi postre favorito es la miloja chilena, ya que tiene un contraste entre dulce y salado que me encanta. Me identifico con los delfines, ya que son animales que saben divertirse y además son rescatistas naturales. Venezuela, ya que además de que soy venezolana, es un país que está bendecido por todos sus recursos naturales. Es verdaderamente difícil escoger una entre tantas hermosas playas venezolanas, pero mis favoritas son las del Parque Nacional Borropoy. Mi ciudad favorita es Nueva York, ya que es conocida como la capital de la moda y del mundo. Mi película favorita es En busca de la felicidad, ya que nos enseña que no debemos desistir en cumplir nuestros sueños, además de ser basada en hechos reales. Mi actor favorito, sin duda alguna, es Will Smith, ya que tiene una gran variedad de personajes y ha sabido adaptarse a cada uno de ellos. Escoger uno entre tantos artistas que me encantan realmente es muy difícil, pero si tuviese que hacerlo, creo que sería el grupo Morato. Para ocasiones especiales me gusta más usar el cabello ondulado, y para el diario me gusta más usar el cabello liso. Me gustan más los zapatos altos, ya que me hacen ver más estilizada y elegante. Mi estilo de ropa es casual con un toque elegante. Muchas gracias por ver este video de preguntas y respuestas, espero que les haya gustado haber conocido un poco más sobre mí. Mi comida favorita es el ceviche, ya que... no. Mi película favorita es En busca de la felicidad, ya que nos enseña que no debemos desistir en cumplir nuestro... Desistir... 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 Me inclino más por el cabello ondulado. Me inclino más por el cabello ondulado. Venezuela, ya que además de ser venezolana... Ajá, pero la musa... Venezuela... Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte en nuestro canal. Gracias.